Con el título general para la selección de Holanda, terminó la Copa Mundo de Pista Cali 2015 que se realizó en el velódromo Alcides Nieto Patiño, evento que además le dejó la medalla de oro al colombiano Fabián Puerta en la prueba del Keirin, en la que era uno de los favoritos. Bueno, realmente estamos demasiado contentos por este gran desempeño que hemos logrado tener hasta el día de hoy en esta Copa del Mundo. Por otra parte, Alemania se consolidó como campeona en el acumulado de las tres válidas 2014-2015, mientras que el antioqueño Fabián Puerta logró por primera vez en la historia dos títulos en la tabla general, gracias a los puntos UCI que se suman en las tres copas realizadas en la temporada, pues también logró en Cali la medalla de bronce en la velocidad. Muy contento de haber ganado ese título general de las Copas del Mundo, lo que es el Keirin y la velocidad. La prueba del Omnium fue ganada en damas por la holandesa Kristen White, tras vencer en el scratch la persecución individual y la prueba por puntos. Y en hombres el título fue para el alemán Maximilian Beger. El Keirin femenino se quedó en manos de la china Lin Jonghon, y la velocidad por equipos hombres fue para los franceses Gregory Bouget y Quentin Lafargue. La tristeza la tuvo el francés François Pervis, quien tuvo que abandonar la competencia debido a una caída. Pero no todo fue desilusión para los franceses, que terminaron a buen ritmo esta Copa del Mundo con el Rastastaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!